Bueno, ya. ¿Ya? Ya. Bueno, buenos días a todos. Ah, bueno, buenos días. Yo no sabía que tenía que hacer una introducción, pero lo que quiera. Bueno, con mucho gusto aquí en Sevilla, ya de amistad con Fernando desde 2002 o 2000. Primera Comunión. Sí, lo conocí en 2002. En un congreso organizado por la profesora Raúl Sefarnetti. Entonces, para mí, esta reunión y esta posibilidad de hablar un poco de la cuadratura Italia, España, Brasil, principalmente presentar a vosotros un poco del trabajo que yo estoy haciendo allí en Brasil, y juntar con Fernando fue una oportunidad muy especial. La primera vez intentamos el año pasado, el año o dos años pasados. No fue posible porque... Gracias. Gracias.